Mañana, integrantes de la GOSEP se reunirán con la finalidad de dar a conocer las actividades que han realizado después de la muerte del líder, Margarito Montesparra. Así lo dio a conocer el coordinador regional de la GOSEP, Benjamín Tomás Miguel. Mañana tenemos la reunión, precisamente hoy en la tarde tenemos ya el último toque para ver en qué salón de un hotel aquí. Se cambió de sede, estaba programado para Jalapa, Veracruz y ya se va a hacer aquí mañana. Señaló que serán tres comisiones las que rendirán su informe. Se va a hacer un pequeño informe de lo que se ha hecho después de la muerte del ingeniero Margarito hacia acá. Porque hay tres comisiones, hay una comisión que se está dedicando exactamente ya a lo que es la denuncia ante la PGR para esclarecer la muerte del asesinato del ingeniero Margarito y los demás compañeros que fueron muertos ahí. Y también la comisión que lleva la secuencia de todas las negociaciones que quedó pendiente y la otra comisión que está en la administración de los bienes de la GOSEP. Entonces ese es el informe y también ir viendo, programando ya para el próximo año cuando será el Congreso de la GOSEP. En esta reunión estarán aproximadamente 19 compañeros que integran el Comité Ejecutivo de distintos estados de la República, mismos que serán testigos de este informe. Agregó Tomás Miguel que otro de los puntos que también tratarán en la Junta es sobre la programación para el próximo Congreso de la Organización. ¡Gracias!